Hola, hola, hola mi gente, bienvenido a un nuevo director de WilliamsGamerATS 2.0 De hoy continuamos haciendo rutitas en el más caro muchachos, versión 1.46 Así que salimos desde Cali hacia La Plata, mi gente, lleva un camión W, un Kenwood W900 Y una caja de 18 cambios y un motor de... motorazo de... MN14 de 800, caballo de fuerza mi gente, ahí para que lo vean, está muy bacano, muy bonito Estream Elements Dice Estream Elements Bot Running Cara de Robot Podcast Partята, lo principal viviente Configuar el volante Ba 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 Así que mi gente, no se olviden de suscribirse, dejen su poderoso like, caso y activan la campanita y compartan el directo por favor. Gracias por ver el video. ¿Estamos mi gente? ¿Estamos listos? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Como se escucha, como se escucha mi gente. ¡Hasta la próxima! 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 ¿Qué onda gringo? ¿Qué onda gringo flow? ¿Cómo estáis loco? ¿Qué te contáis de buenos gringos? ¿Qué onda gringo? ¿Qué onda gringo? ¿Qué onda gringo? ¿Qué onda gringo? No puedo cuando se escucha... ¡Ay, ay, ay! Dice, muy bien. Dice, bien Willy el tramposo. Gracias, gracias Gringo. ¿Cuándo va a ser con Willy Gringo? ¡Oh! Trucker Gamer, dice... Ahorita voy a caer directo. Ah, bueno, bueno Gringo. Vamos con toda nueva. No, 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 no. No, 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 no. Mira, estoy que voy a hacer de América o de Nau? No, 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 no. Trucker Gamer. Dice... Sí, 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 sí. Trucker Gamer. Dice... EITS. Trucker Gamer. Dice... Quizás no un mañana. Buena, buena, buena. Ya. Y, Charly. O sea, hablado con Charly. Con Charly, pero... Con Charly, pero... Con Charly, pero... ¿Te gustó ese juego? No te gustó nada No se juega el Charlie Ando ocupado Charlie Si está bueno Ya ese wey que se vaya a la verga ya Rolando Jesús Villa Hernández Dice Kivó otra vez valiendo VRG Kivó otra vez valiendo VRG Cara decepcionada ¿Por qué, por qué, gringo, por qué sacadita? ¿Por qué vengo con el queso que va todo? ¿Por qué vengo con el queso que va todo? ¿Por qué vengo con el queso que va todo? ¿Por qué vengo con el queso que va todo? ¿Por qué vengo con el queso que va todo? ¿Por qué vengo con el queso que va todo? ¿Por qué vengo con el queso que va todo? ¿Por qué vengo con el queso que va todo? ¿Por qué vengo con el queso que va todo? ¿Por qué vengo con el queso? ¿Por qué vengo con el queso que va todo? ¿Por qué vengo con el queso que va todo? Rolando Jesús Villa Hernández dice ¿Si o no Willy andas valiendo en las curvas? Si, si, ahora si ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estáis? Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo sin verte jajaj bien va mi día y el tuyo ¿Qué bueno es que? Qué bueno mi hermano. Sí, como tres días que nos estaba transmitiendo acá Estaba un poco ocupado ahí haciendo una cosita Ahora que esta bien tu día, todo bien Si, aquí todo bien también Aprovechando de jugar un poco Que dice el gringo, vamos vigente, vamos vigente, vamos alejándose de la incasa ahí Compartiendo en directo a un chico, por favor Que dice el gringo mentira Rolando Jesús Villa Hernández Dice El día que Willy no se la pegue con una curva en ese día me rapo pelan Jajaja No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Rolando Jesús Villa Hernández Dice A Charlie le pasa más con eso Pues que bueno que le pasa a Charlie Charlie Flow Cuando se escucha Cuando se escucha esos frenos del motor El vingazo Bueno que no vayas a pasar Rolando Jesús Villa Hernández Dice De que se voltea o se la pega igual que tú Te estás de seguir Están acostumbrados ahí a Calce Calce Rolando Jesús Villa Hernández Dice Está bacano ese freno de motor Y se escucha bien el directo Rolando Jesús Villa Hernández Dice ¿Qué trailer es? No es uno así Siempre lo van Llevamos unas botellas vacías El camión es un camión El camión es un camión del W900 El camión es un camión del W900 Me he comido 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 El camión del W900 Se escucha bien bonito Se escucha bien bacano ese frenazo de motor ahí Vábe gente Vábe gente Vá compartiendo Vídeo estoy Por favor Por favor Gracias A todos Pero un momento chico No Gracias. 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 煩 Unternehmen Unde Que tal Santi! Bienvenido, mi hermano. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Es que ya estamos jugando en el marcaro. Nicolás Guamen dice, Negro Willy, salúdame. Buena, buena, amigo Nicolás. Saludito, mi hermanazo. ¿Qué onda, Nico? ¿Qué vas a jugar hoy? Charlie-Bajo Army. Dice, está el mapcalo para la una y cuarenta y seis. Así es, así es. Nicolás Guamen dice, negro Willy, juguemos arma. Ay, ¿qué vamos a hacer ahí? No, no, el directo está bien, tienes que cambiar la configuración a YouTube. Estoy transmitiendo a 1080, mi hermanazo Santi. Antes te ajustes y ahí le colocas avanzado y le cambian a 1080 y... Nicolás Guamen dice, ayer te pille dándole un beso al aguilar. Santi el mensajero Gamer dice, jajaja, ok, bro. Así es, así es, mi hermano. Y dice el Nico, ¿vas a jugar hoy día o no? ¿Vamos a quitar esa música? ¿Vamos a quitar esa música? que dice Niko vamos alejando eso de escaso mi gente saluditos Santi hasta México que tanto día Patricio Aguilera dice sin chocar como estamos mi hermano Patricio que vamos a jugar Patricio ay que no choco aquí Patricio Aguilera dice vamos a jugar arma 3 mejor jajaja pero ya hiciste la misión guía o no tiene que ser una misión buena tiene que ser una misión buena patricio Aguilera dice no aun no la termino bien XD aun entonces así lo transmitimos la misión de la aquí dice el Niko aquí dice el Santi ahí va hay gente va hay gente va hay gente va hay gente vamos contactiente ve viene esto Santi, el mensajero Gamer Dice Freno de motor Santi, cambiarte el ajuste o no ¿Qué dice Patricio? Patricio Aguilera Dice Ya ahora sí volví Patricio Aguilera Dice Tal vez mañana me vaya de alta Santi, el mensajero Gamer Dice Demis el Brough más alto Ah, ¿le cambiaste Santi? ¿Y qué tal? ¿Cambió la cosa? ¿Quién es el Patricio? ¿Qué tal tenía mi hermanazo? ¿Qué tal? Santi, el mensajero Gamer Dice Ya se ve y bien A ver si, ¿por qué este Santi? Jocelito Gamer Y Dice Saludos Williams ¿Qué tal, qué tal mi hermanazo Jocelito? Saluditos hasta Perú Cuando seamos con buen chico Patricio Aguilera Patricio Aguilera Dice Creo que mañana me voy XD ¿De dónde está Patricio? ¿En el hospital? ¿Qué onda? Jocelito Gamer Y Dice Saludos hasta Chile Gracias hermanazo, Jocelito Patricio Aguilera Dice En la residencia Ah, chútate ya ¿Y cómo lo haces para jugar entonces? Patricio Aguilera Dice Con el wifi del hotel Por eso ayer se veía tan mal la misión Ah, ya, 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 ya ¿Y qué vas a hacer ahora, Antonio? Enséñeme a hacer esa movida Melisa González Dice Legue ¿Qué tal, qué tal Melisa? Bienvenida Melisa González Dice Después del viaje podemos hacer el camión por favor Melisa González Ja, 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 Melisa Quieres quedando Bueno, bueno, bueno Ahí se queda Alcanzamos Melisa González Dice Llevo días esperando Por favor Ay, ¿pa' qué Quieres hacer el camión ese? Dice Freebird Gelschat Inducity Corazón Rojo ¿Qué es eso, chico? ¿Qué es eso? Elimino, elimino Dice Freebird Gelschat Inducity Fuego Junto Dice Freebird Gelschat Inducity Melisa González Dice ¿Qué es eso, Patricio? ¿Qué es eso, Patricio? ¿Qué onda, Melisa? ¿Qué onda? Así se maneja, chicos Así se maneja Melisa González Dice Vas con todo Guau, ala Así es, así es Melisa González Dice Patrita, cuento Estoy en el camión WLLY José Lito Ramer, y griegate José Lito Dice A toda máquina Así es, así es Patrita, cuento ¿Qué dice, Patricio? Químelo, químelo Enseguida me hace de esa Por día Vamos, gente Vamos, gente Va compartiendo Ay, ay, ay Vamos, voy a aprovecharse Ya, bueno Bien, que es ok Curabilidad Patricio Aguilera ¿Qué dice, Patricio? Dice Vamos, vamos, vamos Joselito Ramer, y griegate Dice Valiste queso Patricio Aguilera Dice A por beta, cara, sorriente, jaz, jaz, fiesta Gracias, Patricio Melisa González Dice Ay, 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 ay Estoy muy mareada A cara mareada Viendo las estrellas Cara con náuseas Cara vomitando Oye, Patricio Y si Y si Aguila, mis señor Dime Cómo Y yo la La hago aquí Y la La cierta Vamos Melisa González Melisa González Dice No manejas bien mi cara con náuseas Orland Rangel Dice Saluditos Will Buenas tardes Mi bro Patricio Aguilera Dice Si quieres Si quieres la hago Y te la envío Para que tú La hostees De tu servidor Vale, vale, vale Ahí me dice Cómo Cómo se hace Patricio Melisa González Dice Cara de santo Orland Rangel Dice Cómo le terminó De ir con el asado De zombi anoche No, estoy bien Patricio Aguilera Dice Dice Ya después que termines El directo Avísame Y nos vamos a disco Vale, vale, vale Melisa González Dice Ahí te llamo Cara de fiesta Si Hermano Patricio No, no, no La misión Se canceló De zombi Melisa González Dice Camocho Clis Cara sonriente No, no, no Melisa Me halla Se ve mal ¿Viste? Orland Rangel Dice Dice Amigos Recuerden Compartir el directo Y dejen su maravilloso Like Gracias Mi hermano Hola Muchas gracias Gracias a ti Por el apoyo También Jesús Jiménez Dice Hola 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 Que soy Bienvenido Bienvenido ¿Eres nuevo por aquí o no? Más calor Aquí se está viendo Bueno Chicos Chicos Melisa González Dice Y la cámara de la rueda La cual cámara es Cara pensativa Patricio Aguilera Dice Creo que es la 7 Si, si, si Esa es Fíjense que eso Fíjense que eso Fíjense que eso Facundo Dabaliu 10 Dice Bienvenido chico Bienvenido chico Buenas Jesús Jiménez Dice Q versiones Melisa González Jesús Esta es la version 1 46 Un moderador Facundo Dabaliu 10 Dice Es la 1 Y 46 Jesús Así es Así que Jesús Así que chicos Para los que vienen llegando Y la IA Rivarola No se olviden de Suscribirse Dejen su poderoso No hay caso Y activa la campanita Y con falta Por favor Enhorabuena Elías Bienvenido Bienvenido Mi hermanazo Jesús Jiménez Dice La mía es la 1 Y 35 Melisa González Dice Su chat Su chat se detuvo De nuevo Willy No, no No se detuvo Este Jesús Este Estás Suscrito En el canal Cierto Melisa González Dice Cuando digo Chat se mueve Es un misterio MM Melisa González Dice Cara pensativa Y la IA Rivarola Dice Mi hora Es las Las 5 Y 55 Eso 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 El 10 Acá Van a ser Las 6 M Facundo Daba Limpie Dice Facundo Cómo estamos Mi hermanazo Facundo Y la IA No estamos Hablando De la hora Este Jesús Jesús Melisa González Dice A mí Las 4 Y 55 Jesús Jiménez Dice Es que De la 1 Y 36 Se me Vuelve Loco La flechita Facundo Daba Neutlis Dice Estamos Hablando De la De las Versiones Del juego Así es Así es Facundo Así es Chicos A este Jesús Tú Estás Suscrito Al canal Melisa González Dice Aokei Gracie Jesús Jiménez Dice Sí Ah Bueno Bueno Jesús Muchas gracias Por ese Apoyo ¿Y Por qué Te pasa Eso Hermano ¿Qué dice Patricio? ¿Qué dice Patricio? No te vayas Patricio Quedan Tres Solitos Chicos Para Llegar Jesús Jiménez Dice No sé Se vuelve Loco El Mause Pero Lo juegas Con Melisa González Dice Queda poco Para la mejor Parte Dice Melisa González Dice Cara Desternillándose De la risa Cara Desternillándose De la risa Chicos Chicos Compartir Ay 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 Se chupó Se dice Hola No se lo fue El Chicos Jesús Jiménez No Está muy mal Está bien aquí Dice No sé por qué Pasa eso Jocelito Jocelito Gamer Y Griegate Dice Eh otra vez El mono Melisa González Dice Lo del camión Lo del camión quedará hermoso Ya estoy pensando en las cosas que le vamos a poner Facundo WTF Dice De que el mono se choca Mandalo a la escuela de manejo a el mono Melisa González Dice Cara con mano sobre la boca Cara con mano sobre la boca Cara llorando de la risa Cara desternillándose de la risa Que dice mi gente Que dice mi gente Va compartiendo Directo ahí Con sus amigos Que dice Jesús Que dice el amigo Jesús Ahí Mocinazo Mocinazo Que dice mi gente Jocelito Gamer Y Que dice mi hermanazo Jocelito Cara llorando de la risa Cara llorando de la risa Jesús Jiménez Dice Uno mera persona Melisa González ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Dice Cara llorando de la risa Cara llorando de la risa Cara llorando de la risa Vamos chicos Vamos chicos Aunque se puede Vamos dejando Son poderosos Ahí en casa Ahí mi gente Jesús Jiménez Dice Quiero ver el interior Bueno Jesús Ahí está Véalo Véalo Ahí está Jesús Jesús Jiménez Dice Fue como el mío Si, sí, sí Lo se escucha, lo se escucha jesús jiménez dice bueno ya vengo a jugar la verdad es mi viejo jesús hágale hágale Facundo WTF dice William algún día voy a subir vídeo del Eurotrack hágale hágale Facundo hágale hágale nomás yo ya no juego el el Eurotrack Facundo daba líquido dice de nuevo el mono despedilo jocelito gamer y griegate dice ese mono malvado es así es chico es así es qué tal descambio chico qué tal está bonito qué tal está vamos a pasar de todo Vamos chicos, vamos chicos, vamos que se puede. Vamos chicos, vamos chicos, vamos chicos, vamos chicos. 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 Vamos chicos. Vamos chicos. Vamos chicos. Vamos. 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 EASA GAMERIC 2022 Dice Hola Facundo WTF Dice Porque es todo el mapa Argentina Melisa González Dice ¿Cuál? EASA GAMERIC 2022 Dice El de Sadantival 5 Melisa González Dice Ah 5 Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Oye Manuel, yo te escribo ahí a tu chat Y nos responde ¿Qué onda? Te pido un saludo Desde Chile En casa que nos responda ¿Cierto Melisa? ¿Qué dices tú? Melisa González Dice Se pegó el chat tuyo Willy Oye, muy bien, muy bien El chat va bien Melisa González Dice Ahora se arreglo Están haciendo mal tensión el chico Por aquí Vamos chicos, vamos chicos Vamos compartiendo Saludito para todos Los que están conectados Vigentes EASA GAMERIC 2022 Dice Preparense Williams Para el de Sadantival 5 Hay muchos enemigos Que hay muchos asustos Vale, vale El enemigo Manuel Pero eso sí Que voy a pasar por todo Directo Pero tienes que Responder a Melisa González Dice Será maña manu Porque vas a hacer el American En un rato, ¿verdad? Facundo WTF Dice Yo igual si me acuerdo O si estoy EASA GAMERIC 2022 Dice Mañana mejor EASA GAMERIC 2022 Dice Mañana mejor El American Track Ah, bueno, bueno Así es porque Me he comandado Así que Tienes que Responder a salud Oye Melisa González Dice Melisa Bubno Ok A ese juego Que va a jugar Manuel Yo ya lo jugué Muy bueno Jorge Fuentes Victor y Calapampa Argentina Dice Hola compadre Saludos Saludito Este argentino Mi hermanazo Gracias por pasar aquí Melisa González Dice EASA GAMERIC 2022 Saludito Mi hermanazo Jorge 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 Fuentes Victor y Calapampa Argentina Dice Ya le deje Ya le deje el poderoso like Patricio Aguilera Dice Comprense el arma 3 mejor Y jugamos todos Facundo Daba Día Si es así Mi hermano Patricio Patricio Aguilera Patricio Aguilera Dice Después me ayudas a crear la misión Facundo Daba Vale vale mi hermanazo Dice Yo igual Melisa González Dice Vamos con todo Estamos terminando Estamos terminando chicos Ya nos falta poquito Saludito Saludito Mi gente Saludito Muchas gracias por el apoyo Jorge Fuentes Victor y Calapampa Argentina Dice Pasame tu canal Facundo Melisa González Dice El chat El chat Puili Ea Saga Merit 2022 Dice Que pasa con el chat Ah Giesta Milique Jorge Fuentes Victor y Calapampa Argentina Dice Esa Saludos amigo Melisa González Dice Bú 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 Facundo Daba Liute Facundo Dice Y tocas en ir a canal Jorge Fuentes Victor y Calapampa Argentina Dice Estoy con el teléfono Facundo Ea Saga Merit 2022 Dice Saludos amigo Jorge Fuentes Aagi Te espero en mi directo Es que Manuel Y tienes Microojo En el que esta banda Jorge Fuentes Victor y Calapampa Argentina Dice Ok Ok Ahí estaré Facundo Daba Liute Dice Te sigo y fijate si te aparece en las notificaciones de YouTube en la campana Facundo Daba Liute Dice O tenes la cuenta en la Campu o no tenes Campu Vamos indicando chicos Vamos indicando Ea Saga Merit 2022 Dice Micrófono como tal no no le instale un oír Ea se coloca el micrófono ahí a los directos El monstruo salmanal O si no la gente que va a ir pasando a decir Ah este no habla van a decir Hay mucha gente que te saluda ahí en los directos No se si entiende Que dice Patricio Que dice Patricio Cómplete El América Facundo Daba Liute Dice Johnny programa de grabación Ea Saga Merit 2022 Dice Si 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 Patricio Aguilera Dice Acá estoy XD Melisa González Dice Ja 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 Melisa González Dice 25 kilómetros Así es así es Así es así es Así es Así es Vamos chicos vamos chicos Patricio Aguilera Dice Acabiendo en Leaf XD Ea Saga Merit 2022 Dice Yo leo los mensajes desde mi celular y a veces se pega en mi chat y por eso no veo algunos comentarios Facundo Daba Liute Facundo Daba Liute Dice William te enojas y me voy a otro directo Facundo Daba Liute Dice Si quieres le mando saludos tuyos Melisa González Dice No se enoja Facundo No se enoja Facu Vamos chicos vamos chicos vamos compartiendo Facundo vamos 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 Oh cachote también Se apareció Que es el avión que es el avión Facundo Daba Liute Dice Dice Ok nos vemos que Dios te ayude en este viaje Melisa González Dice Vaz se huejeo el volvo Facundo Daba Liute Dice Que Dios te ayude te acompañe y te cuide en el viaje amigaso Gracias gracias a mi caso Facundo igualmente Por aquí vamos tal EASA Gameric 2022 Dice Porque se mueve tanto tu camión Que el camino está malísimo Melisa González Dice Solo quedo su remolque moviéndose solo jajajaja Patricio Aguilera Patricio Aguilera ¿Quién es Patricio? ¿Quién es Patricio? Está en la Tioamerica X-Ti ¿Cómo? 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 ¿Cómo Patricio? EASA Gameric 2022 Dice Enseñame la carga Melisa González Dice 20 kilómetros Llevo eso nomás Llevo eso A mi comandante Patricio Aguilera Patricio Aguilera Son carreteras de Latinoamérica por eso tanto movimiento Así es así es EASA Gameric 2022 Dice Ja 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 Melisa González Dice Queda poco poco o sin dos jaja Así es así es Así es así es Así es así es chico Y aquí a poquito Aquí dice aquí dice Hacemos otra EASA Gameric 2022 Dice ¿Dónde descargaste el map Calogro? En la página oficial de Vigo el manual Ya está disponible para la 1.46 Dice En la página oficial de Vigo el manual EASA Gameric 2022 ah es acá merid 2 mil 22 se pegó tu chat willy No Mi chat va a soltas bien ahí Vamos chico, vamos chico, vamos compartiendo Mi Dios, el primo, amigos Son todos bienvenidos Juegos y servicios Tutorials Saludos Willy Juegos y servicios Tutorials Dice Cómo estás Jocelito Gamery Griegate Dice Saludos Charlie Vean Jocelito todavía está aquí chico Dice mi hermanazo Charlie Que tal tu día de trabajo ahí Juegos y servicios Tutorials Dice Jocelito como estás saluditos Así se maneja el saldivito Jajaja Patricio Aguilera Dice Patricio Dice Estoy enojado, ni siquiera puedo saborear la comida Juegos y servicios Tutorials Dice Bien hermano Aún estamos trabajando EASA Gamery 2022 Dice Saludos Charlie Jocelito Jocelito Gamery Griegate Dice Salud Ay 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 Me lo vi Jajaja 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 Cудot 2 4 4 5 8 8 9 10 12 12 13 15 Vamos chicos, vamos, que sueldo eres. Gente, vamos, vamos, vamos. Que dice el Charlie, que dice el Charlie. Mom artificial. Mom artificial. Melisa González, dice, 5 mililitros. ¿Qué es eso, tío, Melisa? Vamos, chico, vamos, chico, lo dejamos de la casa ahí. Vamos, ¿quién se puede? Sí, 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 sí. Vamos, ¿quién se puede? Vamos, ¿quién se puede? ¿Vale? ¿Vale? ah sí ah 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 Llegamos chicos, llegamos ¿Dónde te lo dejo? ¿Se lo dejo ahí o no? ¿Qué dice gente de ahí? ¿Dónde te lo dejo? ¿Dónde te lo dejo? ¿Dónde te lo dejo? ¿Dónde te lo dejo ahí o no? ¿Qué dice gente? ¿Entra o no entra? ¿Dónde te lo dejo? 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 Vamos compartiendo el directo Y ahí lo hacemos Más chiquitito Melisa González Dice ¿Qué dijiste? Vamos, vamos compartiendo el directo Y hacemos eso aquí Patricio Aguilera Dice Cara sonriente Yo voy a editar la misión Vale, vale ¿Me avisas, Patricio? Mira, jugamos Kale, aquí tengo su... No ¡Vamos! 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 La plata Nooo, yo casi que me voy a ir con el mismo nomas Yo creo que no me da el tiempo chicos Seguimos que no me da el tiempo chicos Parece mucho que es... Ahí no... Es aquí... Ok, ok, ok... Ok, ok, ok... Ok, ok, ok... Vamos, vamos, vamos... Vamos, 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 vamos... Vamos, vamos, vamos... Vamos, 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 vamos... Vamos, 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 vamos... Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos, vamos... Vamos, 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 vamos... Vamos, 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 vamos... Vamos, 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 vamos... Vamos, 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 vamos... Vamos, 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 vamos... Vamos, 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 vamos... Vamos, 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 vamos... Que onda chico, que onda No se que le paso hoy Un poquito Esa chica condición. ¿Qué dice José Lito? ¿Qué dice José Lito? José Lito Gameri Griegate Dice Ya regresé, se me fue la luz ¿Qué pasa? Aquí continuamos chicos ¿Qué pasa con la noche chico? ¿Qué pasa con la noche chico? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hermanazos, despedidos. Canetruckers. Dice. Viento, compa. ¿Estás bien? ¿Yo bien? Gracias. Aquí estamos jugando un ratito. Canetruckers. Dice. Aquí pasando a dejar mi like. Muchas gracias, me amenazos Canet. Ahí vamos a estar pasando para allá igual. Muchas gracias por ese apoyo, me amenazo. ¿Cómo se escucha el directo? Dímelo. 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 ¡Magaginete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo estás? 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 vamos a vamos vamos a ver Oye, pasó cutito. Qué envioso, qué envioso Melissa González Ya lo compartí, bro Gracias, 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 gracias por el apoyo también Muchas gracias, muchas gracias Melisa González Dice Me dijo que no podrá estar Keeta muy o guapo ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quién me dice? ¿Quién? ¿Quién dijo eso? Melisa González Dice Muy ocupado ¿Quién yo? Vamos a empezar a Keeta, chicos Que... Pues tengo que salir de que salir Melisa González Dice Sí Ah, sí, sí Tengo que salir, por eso no... Que se puede, chicos Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Ojej Gracias por ver el video 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 Uy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y Y Y Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y Y Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y Y Y Gracias por ver el video Y 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Grunde, grnde! ¿Es aquí o no? Ah, no, es aquí, ¿eh? ¿Dónde se lo dejo? Ah, no, es aquí, ¿sí? 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 Ah, no, es ahí, ¿sí? Ah, no, es aquí, ¿sí? ¡Suscríbete! 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 ¡Listo, listo, muchachos! Ahí estamos. Ahí terminamos ya. Así es mi gente Eso sería todo por hoy No se olviden de suscribirse Dejen su poderoso like, caso Y activen la campanita y comparten Chicos chicos Y muchas gracias por todo Por lo que pasaron en el directo Hoy, mil gracias, mil gracias Saluditos de Chile Que Dios me bendiga Mi gente Nos vemos